Primeramente empezaremos con los metales En la primera trompeta, el amigo Julio En los trombones, Juan José Romero En sax alto, Ángel Martínez Primera voz, Saúl Vicente Vázquez Al amigo Eddy, en la siguiente voz Para el amigo El Rasta, en las percusiones menores Para el nene bien conocido, en la batería Leiber Castillejos, Timbales Cristian Castillejos, Congas Raúl Toledo, desde Comitancillo En el Bajo Eléctrico Rosalino Castillejos, en los teclados Bien, pues ahí están, son todos ellos los que conforman Soberanos en esta noche Y qué bueno que han estado haciendo Pues que nos pongamos a bailar aquí en este Aquí en el Hotel Escándal Toda la gente que está, que vino a darse cita Para escucharlos Pues están muy contentos por todo lo que nos interpretaron en esta noche Cuéntenos qué viene Hay sorpresas, tenemos quizás, no sé, un disco Algún tema promocional Algo que nos tengan de sorpresa para toda su audiencia Todos sus seguidores Sí, pues la verdad Estuvimos un poco parados por el tema de la pandemia Ahorita empezamos a retomar este tema Ya ves que pues aún no abren los eventos Principalmente aquí en Juchitán Pero acabamos de retomar Ahorita venimos de un evento en San Francisco del Mar Pueblo Nuevo Pueblo Viejo Y entonces ya esta semana tocamos aquí en Juchitán Y pues primeramente Que estemos en semáforo verde Pues sobre todo Y ya lo demás Sí, yo creo que mientras la gente se siga cuidando y respetando Para que, no, digamos que vuelve la cuarta ola Si la verdad es que a donde vayan Hay que cuidarse, ¿no? Y a partir de ahí Pues los resultados van a ser cada vez mejor, ¿no? Eh, ¿cómo te contacta la gente? ¿Cómo te puede contactar? ¿A qué número? Este, tus redes sociales Cuéntanos un poco Sí, claro que sí A mi número telefónico es el 971-115-95-64 Sí, de hecho lo estuvimos poniendo Pero, ¿sabes qué? Quería preguntarte algo también por la duda de la gente Eh, todos tus eventos, los que vengan por ahora Eh, ¿hay algún variante de presentación? O sea, cuando vas con todo tu espectáculo O vas a hacer pequeños eventos también Cuando se puedan presentar sin tanto producción Todos los eventos son especiales, ¿eh? Todos los eventos son únicos Entonces, hay eventos que se presta para todo Para mediano, para pequeñito Entonces, es al espacio, ¿no? Al espacio Se puede decir que te vas a condicionar Exactamente Al espacio Exactamente La fiesta que se tenga, ¿no? Sí, exactamente Así es Correcto Pues está muy, muy bien Todo esto que nos están presentando Ya saben Eh, nos dicen que amenizan Desde bodas, divorcios De todo De todo De todo lo que usted quiera celebrar Pues no lo piense La mejor opción sin duda son los soberanos La muestra nos lo dieron esta noche Con todas las interpretaciones que Repito, nos pusieron a gozar aquí Antes de pasar a despedirnos Quiero pedirle a nuestros invitados A Mariano Marín Y a María Fernanda Que nos acompañen aquí Para despedirnos en esta entrevista Pues también grupal ¿Verdad? Y pues, no sé Comentarles Yo creo que vamos a jugar tantito con ellos ¿No? A ver que nos digan Del grupo ¿Quién es el más juguetón? A ver, el más fartudo con las mujeres ¿Quién es? A ver Rasta, rasta No Levanten la mano Igual, es que Igual lo pueden correr en su casa ¿No? Acuérdate que Son del dominio público Cuando están tocando Así ¿Quién es el más Este, no sé El más violento A ver Porque el que no aguanta El que me echa Aquí, échelos al agua A ver Aunque no quiera Un paso adelante Claro A ver ¿Quién es el? A ver ¿A qué se refiere con mecha corta? Dije el violento El que no aguanta Es que Si se trata de mecha corta Hay varios Bueno Ahorita nadie va a querer Dar el paso adelante A ver ¿Quién es el casado Del grupo? Nadie ¿Verdad? A ver Todos Todos son solteros Son del dominio público Bueno Pues María Fernanda Creo que no nos escuchó Para que pase aquí A la entrevista grupal Bueno No sé A ver ¿Quién es el más Dormilón del grupo? Porque me imagino Que ustedes ya se conocen Hasta los sueños ¿No? ¿Quién es? El tecladista Es el más dormilón El tecladista Es el más dormilón Bueno Ya fue Ya fue Denunciado ahí Está bien Entonces ¿Quién es el más El más talentoso? A ver El que me diga Que toca más de dos instrumentos Aquí del grupo ¿Quién es? A ver Échenlo No es tanto lo que toca Sino que lo que prepara Acá mi amigo Pica carne Le hace de todo Ah, le hace de todo Bueno, ahí está Bien Bueno, pues ya están aquí Con nosotros también Le voy a hacer un poco de promoción Ah, claro Senadorías Na Roma Ah, órale Ahí está Bueno La número uno Ya sabe A ver Ahí ya saben ¿No? Cuando Si usted dice que los vio aquí en Chido Juan Le van a dar una calla Bueno Ya están nuestros invitados Con los que Seguimos divirtiéndonos acá Agradeciéndoles Mariano María Fernanda Gracias 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 Mariano Pues sabemos que Todo lo que es belleza y moda Pues es Te toca a ti Ya hablamos allá De todas las tendencias De todo Sabemos que Bueno Dinos Ahorita nos preguntaban ¿De qué color nos pintamos el cabello? ¿Cuál es el tono de la temporada? El tono de la temporada Es el dorado Cobrizo Viene para esta temporada El cobrizo Intenso El dorado Cobrizo El color avellana Para esta temporada Ah, ahí está Por favor Si está pensando en hacer Igual para los caballeros Algunas luchas avellanas Ahí está Claro ¿No? Ah, bueno Bueno, está bien Claro Bueno, pues ya le están las sugerencias Aquí Si quieren Cambio de imagen También Claro Aquí con el profesional De la belleza Gracias, gracias Bueno Correcto Bueno Ya tenemos modelos Ah, modelos También claro Todos son modelos Bueno María Fernanda También queremos contigo platicar Sabemos ya nos acabas De presentar Pudimos observar Y tenemos ahí el videíto De las chicas Que ya no las pudimos ver En la tercera ronda Pero vamos a pasarlo ahí En esos espacios Y plataformas Y bueno Muchas gracias Todo lo que viene En esa temporada También Cuéntanos Pues como La tendencia La cultura de Juchitán Es muy variada Yo creo que Como tendencia No se enfoca uno En un solo Este Se podría decir Color Ajá O modelo Es muy variada Entonces Existe una gran variedad De modelos Pero ahorita Pues como no hay mucha fiesta Pues yo creo que Algo como del diario Así es Sí, por la pandemia Claro Todo lo que nos mostró Aster Alguna indumentaria Para cualquier tipo de ocasión Pues repítenos Donde te localizan Estamos en el mercado Público 5 de septiembre Planta alta Cerca del pasillo De los huaraches María Fernanda Moda tradicional Así es Mariano Tu dirección nuevamente Independencia 53 Ahí estamos Colonia segunda sección Claro que sí Bien, bueno 971-125-6055 Es para mensajes de WhatsApp Claro que sí Bien, bueno Pues ahora sí A ti te toca también Dinos tus redes Cómo te localizan Y para contratos Y demás En las redes Como grupos soberanos Y la dirección es Colonia Rodrigo Carrasco Calle primero de mayo Zona 8 Correcto Pues no nos queda más Edén ¿Dónde estás? No te veo A ver Pues agradecerle A nuestros invitados Así es Lo que pasa es que estoy Muy chaparrito Pero de este lado Sí me ven Bueno, pues agradecer A todos los invitados La verdad Gracias Gracias a Soberanos A todo el equipo La verdad Un gusto tener A un grupazo Como ustedes En Chido Guam Todos los invitados La verdad son de lujo Y bueno, gracias Esperemos que Los volvamos a ver Volvamos a retomar Todo esto de las fiestas Como se dan cuenta Todos los que están acá Vivimos de las fiestas Vivimos de las tradiciones De Juchitán Entonces Hay que seguir cuidándonos Hay que seguir Teniendo todas las medidas De cuidado Para que pronto Todos los que estamos Acá de este lado Retomemos nuestro trabajo Nuestra vida Y cada vez estemos mejor Claro que sí Bueno, pues esto Ha sido Chido Guam Hay que agradecer Por supuesto también La hospitalidad Como siempre Del Hotel Escanda Que nos recibe Cada miércoles Para poder transmitirles Y bueno El agradecimiento Como lo acaba de decir Mi compañero A todos ustedes Por haber acudido A este llamado Y alegrarnos esta noche Fernanda Gracias Mariano Soberanos todos Y bueno Nos vamos a despedir Con música ¿Les parece? Claro que sí Bueno, los vamos a dejar Entonces Con soberanos Gracias Muchísimas gracias A las personas Que nos están viendo Allá en casita Última Última canción Que vamos a interpretar Es para todos ustedes Felices y contentos Gente maravillosa Por recibirnos Allá Te quiera que se encuentren José Tienes eso Que suene y dice Con los Soberanos Quizás que ve un notito Pero eso en rojo Uva mi carrito Es un último modelo Que siempre va conmigo Donde quiera Voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito Es mi vida Te he tenido que Cuando consigue una chica Él me lleva Donde quiera Cuando consigue una chica Cuando consigue una chica Él me lleva Donde quiera Porque Oye Oye Changa A la orden Te llevo El viejo de sombrero Ese viejo Si es rebuena El viejo de sombrero Para conseguir mujeres El viejo de sombrero Será que tiene un secreto El viejo de sombrero Ese viejo Si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero de galón Pasen en la competencia Al viejo de sombrero Oye reza de mi alma Tengo una preocupación Porque estás tan entregado El viejo de sombrero Lo que pasa Es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo Tiene su carrito Cada vez que pasa Se sonre conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parado En la puerta Me lanza el piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parado En la puerta Me lanza el piropo Y me toca el pito Hace cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Hace cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene mareado Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Ya me tiene mareado Con el pipí Muchísimas gracias Mi gente bonita Está en la mejor Provación Ok, ok, ok Seguimos bailando Y seguimos gozando Gente maravillosa Muchísimas gracias Estamos felices Gente bonita Gracias a las personas También que nos están Acompañando de este lado Gracias Bonita noche Gente maravillosa Esto suena y dicen Soberanos ¿Qué fue lo que me anotó? Mi negra ven a bailar La cumbia marulera Mi negra ven a bailar La cumbia marulera Bailemos en altamar Prendiendo cuatro venas Prendiendo cuatro venas Báilala, báilala Báilala morena Pero báilala Que báilala Báilala morena Apriéntala Que apriétala Báilala morena Pero báilala Que báilala Báilala morena Cuando yo bailo la cumbia me olvido de las penas Porque tienes sabrosura la cumbia Manolera Porque tienes sabrosura la cumbia Manolera Báilala, 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 báilala muera Pero báilala y báilala, báilala muera Apriétala que apriétala, báilala muera Pero báilala y báilala, báilala muera Ahora, y nuevamente para ti Más gruperos que nunca Son venanos ¡Huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! Mi olvida de las penas Mi olvida de las penas Porque tiene sabrosura la cumbia barolera Porque tiene sabrosura la cumbia barolera Báilala, báilala Báilala, báilala Pero báilala que báilala Báilala, báilala Apréstala que apriétala Báilala, báilala Pero báilala que báilala Los soberanos Muchísimas gracias Gente maravillosa, gente bonita Buenas noches Súmale, súmale, súmale Chiro One TV Muchas gracias Hasta la próxima Los soberanos Mendoza Records